Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Hoy celebramos la Feria del Libro, es un día importante en la cultura a nivel internacional y, como todos sabéis, pues desde los centros escolares será mucha importancia este día porque la formación cultural y la lectura sabéis que es muy importante. En todos los centros educativos se han hecho diferentes actividades y en todos los centros educativos se ha vivido este año la Feria del Libro de manera típica, pero no por ello se ha prestado mucha atención a la importancia que tiene. En el Vázquez Díaz concretamente se ha hecho un concurso literario titulado 2021 Cartas de Amor y por hacer algo diferente el alumnado va a leer de manera representativa algunas de las producciones que ha hecho para que compartamos con ellos la labor que hemos ido realizando en un mes dedicado a la Feria del Libro. Los centros educativos, como he dicho, también han puesto en marcha diferentes actividades. Ayer la escuela de adultos hizo un reparto de libros por el pueblo que los van dejando en diferentes sitios y los van cogiendo libremente y se supone que cuando los leen los van devolviendo para que otras personas lo lean. Y la escuela también ha hecho su aportación de manera diferente y, como no los más chiquititos, han tenido una visita a la biblioteca para que haya una toma de contacto. Este 23 de abril siempre decimos la importancia de la lectura y es el día señalado, pero siempre también tenemos que tener en cuenta que la lectura debe de ser a lo largo de un año. De hecho, este curso con el que venimos, mi compañera Sabrina y yo, es de tercero de la ESO y a lo largo de cada trimestre ha ido leyendo un libro de lectura diferente para que tengan ese acercamiento y encuentren el sentido de la importancia de leer. Ellos, evidentemente, por su edad les resulta todo aburrido, pero yo estoy convencida de que esto es una semillita que poco a poco nacerá y se darán cuenta de la importancia que tiene. Y cada año, pues, tomarán conciencia de que este 23 de abril es un 23 de abril donde la palabra lectura es sinónimo de libertad, libertad de pensamiento y, sobre todo, un pensamiento crítico. Y creo que eso es lo que os debéis de quedar, que la lectura y el saber no ocupan lugar porque es lo que os va a dar muchísima libertad. Van a leer ellos el manifiesto, lo van a leer cuatro alumnos, lo va a leer Iván Prieto, Sandra Lí, Rubén Fernández y Ana Salamanca. Son dos alumnos del municipio y dos alumnos de Campillo que han decidido estudiar aquí en Nerva. Entonces, para que también, pues, hubiera ese acogimiento que tenemos desde este municipio hacia el pueblo vecino. Espero que disfrutéis. Luego leerán las producciones otros cuatro alumnos y ya luego, pues, daremos paso al señor alcalde que está aquí hoy presente con todos nosotros, que ha tenido, junto a otros miembros del equipo de gobierno, pues, estar aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues, muchas gracias por vuestra asistencia, que disfrutéis de este día y ya está. ¿Vale? Venga, va a empezar Iván Prieto. Nunca se pierde el tiempo cuando estamos a solas con un libro. Si algo podemos, es la ignorancia. No conozco ningún objeto más vivo y espléndido. De hecho, algunos alcanzaron la inmortalidad y todos son liberales. Desprendidos. Sobre lo primero, versifica un amuno. Leer, leer, leer. Vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, leer. El alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan. Las ficciones. Las flores de la pluma. Las olas. Las humanas creaciones. El pozo de la espuma. De lo segundo, digo que no existe cosa que ofrezca tantas prestaciones como un libro. Ese cuerno rectangular de la abundancia. A su lado, la lámpara de Aladino resulta tacaña porque ¿cuántos deseos no será capaz de concedernos un libro si lo frotamos con la mirada y lo abrimos para dejarnos llevar por los ríos de su tinta? Creo que todos los libros son el mismo libro, pues sus temas se resumen en uno solo. La vida como viaje. Así lo entendió Homero. Los libros tienen forma de maleta. Yo, como cualquier lector, he recibido un pasaporte que me permite viajar con incontables maletas que tienen figuras de libro. Doy fe de haber surcado los mares con Odiseo o con Gúlibe y he espiado al horizonte junto a la gaviera de Aurora Luque. Alzo la voz con la antígona de Zambrano o con una vikinga llamada Saber Pérez. Monta el van y llegué a la baeza de Machado, la arrónica de Bonal, la bleturgue de Bono. Llevo tatuado en el pecho un endecasílabo de Francisco Bejarano. No es posible vivir sin lamentarlo. Quienes leemos estamos habilitados para dar la vuelta al mundo cuantas veces queramos y para enamorarnos pedidamente de un personaje, como le sucedió a Vargas Llosa, como Madame Bovary o de un poema, como me sucede a mí de tarde en tarde. Así con este otro de Don Miguel, en sí llame a Cabillel Leyo, tierna sombra de Cervantes, voy a buscar los gigantes de las ínsulas del pueblo. Pablo Aranda, gracias a su historia sobre Fede, ensilló a Cabillel Leyo para que mi hija valora por los dios de la literatura. El día que Pablo dejó su vida a medio de escribir, Amelie extrajo de su biblioteca de viaje por el mundo firmado por el niño risuño que era Pablo y se llegó a mi tristeza diciéndome, papá, vamos a leerlo juntos. Fue la mejor manera de seguir al lado de nuestro amigo, porque otra de las portentosas prestaciones de los libros es ser bálsamo para las dolencias del espíritu. Pero hacer las maletas, vamos a viajar a la Málaga de 1925, cuando dos jóvenes poetas, Emilio Prado, autor andaluz del año 2021, y Manuel Alto Laguirre, abren una imprenta por la que pasarán en persona o en libro Juan Ramón, Federico, Rafael, Luis, Vicente, Jorge, José María y hasta Jacinta la Pelirroja. Una imprenta que tenía forma de barco y olía a papel, a tinta de mar, a madera de clavileño, a aire donde flota un no sé qué que queda barbuciendo y de la que zarpó la revista editorial añadiendo más belleza aún a la poesía de su generación. No lejos de allí, en las playas de El Palo, Emilio, corazón liberal como el de los libros, enseñar a leer a la desarrapada chiquillería de los merengos, brindándole la oportunidad de un día ensillen a clavileños para cabalgar con Don Quijote y Sancho Panza y ver abrazados y vendados los ojos la luz de los sueños verdaderos. En el día del libro pido a cuantos componemos la hermandad de la lectura que nos esforcemos, como Prados, en dar la infancia de hoy, la posibilidad de que mañana diga con Pablo García Baena. Si yo fuera mayor, lo cual parece casi imposible, bajo el árbol de la vida, sentarme a leer un libro hermoso ya leído. El instituto participó, como todos sabéis, en un concurso y para los que no lo conocéis os voy a describir brevemente en qué consistía. Desde diferentes departamentos, música, dibujo y lengua castellana y literatura, el alumnado tenía que hacer un relato sobre el amor, pero era un amor libre, es decir, no solamente tenemos que amar a las personas, cada uno puede amar a diferentes aspectos de la vida, ya sea personas, momentos, cosas, y tenía que mostrar ese sentimiento a través de lo que quisiera y que de ella era conveniente. Entonces se trabajó en las tres disciplinas, música, dibujo y, como digo, lengua. Aquí solamente tenemos la representación de los relatos, pero también trabajaron otras disciplinas y hace un momento en el Centro Educativo Vázquez Díaz se han repartido los premios. Hoy van a leerlo una persona que ha sido reconocida por su escrito y de las otras personas pues ha resultado ganadora también una de ellas, dos de ellas. Y van a compartir con todos ustedes ese escrito que han trabajado y que tiene muy buena producción y muy buena calidad. En primer lugar va a leer Paula y ella ha sido uno de los reconocimientos por lo que ha escrito y va a salir a leer. ¿Qué es en el amor? ¿Qué es en su fuerza? ¿Qué es en su magia? Lo quieras o no, lo busques o no, todo lo que tenga que llegar vendrá, te buscará a ti, te encontrará y tú sentirás. 1999, no muy lejos de aquí, él se llamaba Juan, ella Marisa, a menudo donde menos lo esperas. Aparece una sonrisa que te cambia la vida y así se cumple lo que algunos llaman destino, otros casualidad y otros suerte. Pero feliz, llegar, el amor y es así. Como esta historia se ofrece, voy a quererte, como puede querer el cauce, la libertad del agua, voy a quererte, como puede querer la luna bajar besando la luz del alba, voy a quererte, como quiere el amor no se multiplicar su magia. Como anhela la duda, la fe de la palabra, voy a quererte, en todo lo imposible, voy a quererte, andando en tu mano, voy a quererte, queriendo lo imprevisto, voy a quererte, el hondo de cada hueco oscuro, voy a quererte, soñando con tu sueño, voy a quererte, sin brújula y manchas de pasados. Bueno, en segundo lugar, va a leer Paula Rivas, que es una de las premiadas y va a compartir con nosotros también lo que ha escrito. El título es ¿Será mi espejo? ¿Será mi espejo? Empieza a sonar la música del despertador y me replanteo varias veces si es buena idea o no despertarme. Cuando por fin me decido a salir de la cama, voy hasta el armario y cojo esa sudadera que suelo llevar siempre y esos pantalones de chándal ancho que hace que no se note ninguna de las imperfecciones de mis piernas. Me he visto corriendo y voy al servicio donde me recreo en la típica coleta que me hago cada día. Cuando de repente me fijo en el espejo y veo a esa desconocida que se ha entrometido en mi vida cargándome cada día de más y más complejo y se vuelve a venir todo abajo como cada día. Las lágrimas empiezan a caer por mis mejillas con fuerza llenándome de furia, rabia, tristeza y sobre todo esa amarga sensación de que nadie te quiere ni te querrá nunca. En ese momento la voz de mi madre llega hasta mis oídos y me avisa de que si sigo sin darme prisa llegaré tarde al instituto. Entonces me seco las lágrimas y fijo la sonrisa que llevo fingiendo ya varios meses y bajo para tomar el desayuno. Mi madre me pregunta cómo he dormido y como de costumbre contesto que bastante bien cuando en realidad es totalmente falso ya que me he pasado toda la noche llorando y sin poder dormir ni un poco siquiera. Al llegar al instituto me acerco a mis amigas que ni me miran al llegar y la verdad que no me sorprende porque siempre lo hacen es como si no existiese para ellas. Suelen quedar por las tardes y ni me avisan. A la hora de hacer trabajo soy la que siempre queda excluida del grupo y claro yo sigo fingiendo que no me importa quedar siempre como la rara la que siempre está sola. Al entrar en clase me siento en mi sitio al final de esta y como si fuera una eternidad pasan las tres primeras horas sin cruzar palabra con nadie hasta que llega el recreo. Al salir me acerco al grupo de mis supuestas amigas y les comento que me ha parecido bastante mal que me dejasen fuera del grupo del trabajo. Como de normal empiezo con las excusas y a decirme que yo soy la que tengo la culpa de eso. No sé por qué motivo me siento demasiado cabreada y empiezo a chillarles que yo no he tenido la culpa de nada y que ellas son las únicas culpables de hacerse pasar por mis amigas. Todas se quedan calladas y vuelven a lo suyo y claro una vez más siento que mi opinión no le importa a nadie. Sin mirar hacia atrás salgo corriendo hacia los servicios y me encierro en uno de los del final. Por segunda vez en el día las lágrimas empiezan a llenar mi cara y hace que se me corra el poco rímel que me he echado esta mañana para disimular un poco mis ojeras. Así me paso a la media hora del recreo hasta que el timbre interrumpe mi llanto y me obliga a volver a clase. Cuando entro me vuelvo a mi sitio y paso el resto del tiempo sin hablar con nadie hasta la hora de irse para casa. Al salir fuera me encuentro al coche de mi madre aparcado en la acera de frente a la puerta del instituto. Me monto y comienzan las típicas preguntas de cómo ha ido el día etc. Yo intento ocultar mi cansancio y le contesto con la máxima energía posible que todo va bien. Después de un cuarto de hora de vuelta a casa aparcamos en el parking de la urbanización y entro lo más rápido posible en casa. Abro la puerta y corro hacia mi cuarto mi templo y cierro la puerta impidiendo que nadie pueda entrar. Nadie se preocupó ya que es lo que suelo hacer todos los días. Entonces entré en el cuarto de baño y por segunda vez me miré en el espejo y volvieron esos pensamientos que no me dejan seguir mi vida con normalidad. Esta vez es diferente a la de esta mañana ya que empieza a entrar en un ataque de ansiedad y me cuesta controlarme. Todo a mi alrededor me parece negro. Parece que todo está en mi contra y que jamás podré salir adelante. Al rato mi madre llama a la puerta para decirme que la comida está servida y le digo que no tengo hambre y que no voy a comer. Ella se preocupa pero no le abro la puerta y decide rendirse. Entonces se me ocurre una idea coger una libreta e ir apuntando a las veces que me pasan estas cosas para ir viendo mi evolución e intentar salir de estas. De ese momento me vuelvo adicta a escribir todo lo que me va pasando. Siete años después acabo de salir de la reunión con la editorial que va a publicar mi libro y ya tiene fecha de estreno. Le comento a mi amiga por teléfono mientras ando hacia la cafetería en la que hemos quedado. Ella empieza a dar gritos de alegría y te aseguro que es la mejor sensación del mundo. Después de todo el suplicio que pasé cuando tenía unos 15 años logré salir adelante con la ayuda de mis padres. Empezó a irme mejor en los estudios y a sacar bastantes buenas notas. Empecé a hacer algunos amigos pero nunca llegaba a coger mucha confianza hasta que apareció Nate mi otra mitad. Ella consiguió acabar con esa baja autoestima y convertirla en amor propio por encima de todo. En ese tiempo me aficioné a escribir todo lo que me pasaba en una libreta y ahora siete años después me he decidido a publicar todas esas hojas escritas por un adolescente con problemas de amor propio para así poder ayudar a otras personas con el mismo problema. Fue difícil, muy difícil pero ahora más que nunca sé que todo es posible y que si yo pude tú también puedes. El título del libro es Será mi espejo y creo que todos se imaginan por qué. Esto no es una historia real pero se asemeja totalmente a la realidad a esa realidad que hoy en día muchas personas viven y que las hace sufrir. Quedaros con esta frase todos somos perfectos y que nunca te digan ni te hagan sentir lo contrario. Acordados de que de todo se sale y que sí se puede que todos tenemos a esa persona que nos cambia la vida y que nos ayuda a seguir solo hay que encontrar a la correcta pero lo más importante es tenerte y amarte a ti por encima de todo para poder amar a otra persona. El amor el amor es algo infinito que puede impulsarnos a cosas increíbles o a las mayores cuevas que hayamos visto jamás y me podría llevar describiendo el amor muchísimo más tiempo pero no tendría ningún sentido porque el amor es único, complejo e inefable. Es algo de cada persona de nada serviría explicarlo aquí pues ese solo sería mi amor totalmente diferente al de mi amiga mi vecino o cualquier persona que pueda estar escuchando esto. En parte es tan difícil de explicar porque nuestro contexto de amor es diferente dependiendo de lo que nos hayan contado hayamos visto a nuestros padres abuelos, tíos, etc. o a los valores que nos hayan enseñado. El amor no es solo el que tiene una pareja el amor también es el de dos amigas que se conocen de toda la vida el de una abuela por su nieta y el de esa nieta por su abuela el de yo por ese perro que recogiste de la calle y le diste un hogar un hogar al que querer o el amor hacia la música hacia el trabajo que tanto te conseguir pero al final lograste. Además el amor también está en los actos en cosas que hacemos por amor o porque queremos a los demás y ni siquiera nos damos cuenta como alguien que le deja la chaqueta a su pareja porque hace frío o una amiga regañando a otra porque no ha estudiado para el examen de mañana ahí también hay amor porque el amor es preocuparse pero en este texto no quiero hablar realmente de eso quiero hablar de quererte conté de tú conté de temporal pero conté de tardío conté de tiempo nos llevamos la vida buscando a alguien a quien querer queriendo inmensamente a las personas preguntándonos por ellas y se nos olvida lo más importante que es querernos a nosotros mismos preocuparnos por nosotros y aceptarnos como somos y es complicado porque en esta sociedad si te quieres a ti misma eres una creída si presumes y te orgullo y te enorgullo de tus logros eres una narcisista y si piensas mucho en ti y como pueden afectarte las cosas eres una agotentidad pero te tiene que dar igual todo eso porque la única opinión que tiene que preocuparte sobre ti misma es la tuya el amor propio es algo que todos dan por hecho que tienen los demás desde niños pero sin embargo como dice esa frase el amor propio está en peligro de extinción y todo este amor viene de la autoestima la autoestima es el hilo con el que se forma todo ese jersey que mucha gente a lo largo de tu vida a lo mejor inconscientemente va cortando no tiene por qué ser con insultos directos también puede ser con pequeños comentarios como tienes que perder peso porque esa blusa queda muy fea o no puede ser tran extrovertida parece una niña pequeña estos comentarios son los que poco a poco acaban con ese filoando del cableante porque en ese hilo se van apoyando inseguridades gracias a otras personas que hacen que realmente te las creas inseguridades sobre tu físico si estás más o menos gorda si eres más o menos alta sobre tu personalidad si eres muy infantil si hablas demasiado si hablas muy poco y muchas más cosas que al final no te hacen llegar a nada y te quitan ese amor propio que para mí como he dicho antes es realmente el más importante porque cómo vas a querer a los demás si no eres capaz de ir a verte a ti mismo y es difícil pero difícil no es sinónimo imposible y por todo lo que he dicho antes la única opinión sobre ti que tiene que importarte es la tuya misma porque puedes pedir opinión a los demás pero realmente la única que es importante es la tuya por eso hay que ir al espejo y mirarte solo a ti no a los demás hay que pensar en las consecuencias que pueden traerte a ti y los actos que haces hay que mirar por ti y luego por supuesto a los demás pero nunca pongas a nadie por encima tuyo porque al fin y al cabo la única persona que estará contigo siempre y que llegaría a dar la vida por ti eres tú mismo el amor propio para mí el amor propio es lo más importante antes de querer a alguien te tienes que querer a ti porque si alguien no te va a fallar nunca vas a ser tú si la cosa no la haces por ti no la hagas por nadie es muy importante amarte como no lo hagas lo pasarás mal ya que eso es lo más importante vamos a hablar de la autoestima si tú un día te levantas y te miras al espejo y dices que gorda estoy que fea soy no me gusta mi sonrisa como eso lo hagas día tras día puedes caer en una gran depresión una niña se quería mucho pero algunos niños le decían cosas como que gorda está así no te va a querer nadie la niña de tanto escuchar eso se hartó y se puso a hacer deporte cuando esos niños vieron el gran cambio que les dio les cayó la boca a todos es más se enamoraron de ella y ahí tuvo la oportunidad de decirles que no y así fue los niños se arrepintieron y les pidieron perdón hablemos del respeto eso a quien más le tiene que tener respeto es a ti mismo si tú te ves feo tienes que buscar algo para saber que no eres así pero no puedes hundirte en que eres feo tienes que seguir hacia adelante y seguir con tu vida que nadie te insulte porque nadie es más que tú cuando sean perfectos que te insulten el valor personal es muy importante porque tienes que admirarte y estar orgulloso por lo que eres y por lo que haces porque llegar a donde estás o ser como eres te ha costado muchísimo y si por fin lo has conseguido tienes que estar contento y orgulloso de ti autoconfianza para hacer algo tienes que confiar en ti y creer en ti recuerda que nadie lo hará por ti es importante creer en sí mismo y confiar para hacer algo te aseguro que si no lo haces saldrá todo peor creer en ti mismo es lo más bonito de una persona que crea en el mismo ya que eso es paz en tu conciencia las cosas te saldrán mejor si crees en ti mismo la historia érase una vez una niña lucía muy guapa delgada respetuosa esa niña tenía mucho amor propio y eso era lo que más le caracterizaba muy amiga de sus amigos pero llegó un día que se tuvo que cambiar de colegio de ambiente de amigo eso fue lo que más le dolió cambiar de amigo nunca los iba a olvidar pero ella para tranquilizarse pensó que eso sería el final de una bonita historia pero al principio de otra aún mejor y eso le ayudó mucho su primer día en el instituto no fue como ella esperaba todo lo contrario los niños de allí le insultaban y solo y solo se y solo se acercó se acercó a ella uno y era el que le defendió se cogieron mucho cariño en poco tiempo ella habló con él y le dijo que no hacía falta que le defendiera porque a ella no le afectaba nada de eso él dijo que daba igual que le iba a seguir defendiendo durante el curso siguieron los insultos pero ella le dijo que no le molestaba que siguieran haciendo eso que tenían mucho amor propio y le daba igual lo que dijeran que ella se quería y lo seguiría haciendo siempre los niños al ver que le daba igual se cansaron y el niño le dijo que la quería y que le gustaba mucho Lucía ella al principio no lo quiso admitir porque no era una chica fácil pero al tiempo lo admitió y empezaron una bonita relación que duró para toda la vida a los años ella pensó que cambiar de aire iba a ser bueno y que iba a venir algo mejor y tenía razón bueno pues antes de finalizar vamos a a recibir a las personas que han realizado unos micro relatos de un concurso municipal que de la Concejalía de Cultura desde el Ayuntamiento de Nerva publicó con motivo del día del libro y también se publicó las bases para elaborar un cartel sobre esta temática evidente el día 23 de abril y bueno pues vamos también nosotros ahora a compartir con ellos los escritos así como el cartel que tenemos aquí a su autora y vemos otra parte de esta feria del libro que no solamente está vinculada a los centros educativos sino a todo a todo el municipio en este caso Nerva pero os puedo garantizar que hoy es el día universal un día importante así que bueno pues damos la bienvenida a Eva en primer lugar a Eva hola buenas cuando tú claro ella es Eva Eva Durán tengo que decir que fue alumna del Vázquez Vía cursó el bachillerato de arte y bueno pues siempre ha ido haciendo sus aportaciones artísticas y creo que yo es la primera vez que veo que has participado en el concurso del cartel si no recuerdo mal que puede que me equivoque y cuando hemos visto el cartel resulta llamativo es impresionante pero creo que es ella la que debe decir que quiere transmitir que ha tratado de plasmar y que comparta con todos nosotros pues esa parte artística que ha demostrado en el cartel de este año y también quiero agradecer a las personas que han participado que aunque no han sido las ganadoras ya que había un único premio pues también se han atrevido a colaborar y decirles que muchas gracias por su aportación primero que nada un aplauso y agradecer por su participación bueno explicar un poco lo que la inspiración del cartel que era en los libros con la técnica que se le llama pop up que se caracteriza por al desplegar el libro la tridimensionalidad de la escena que más que nada va dirigido a un público infantil pero en este caso lo he lo he llevado a mi campo con los elementos más característicos del pueblo y ahí surgió bueno y con las tonalidades ¿no? los colores y demás y de ahí se realizó la idea y poco más y ahora vamos a a leer el fallo del concurso literario voy a permitirme me vais a permitir que lea el acta acta de la reunión celebrada el día 14 de abril de 2021 a las 12 horas en el ayuntamiento de Nerva con las personas que integran el jurado para la valoración de los trabajos presentados al concurso de micro relatos de la 28 feria del libro de Nerva la concejalía de cultura dispone que se dé comienzo al acto procediéndose por los miembros del jurado a la lectura de los diferentes trabajos presentados habiendo sido 11 en su totalidad y de los que el jurado destaca su variedad originalidad y calidad el jurado una vez analizado el contenido de las obras decidida por unanimidad tras amplia deliberación emite el siguiente fallo y concede los siguientes premios vamos a comenzar primero por el segundo vale y el último lo dejamos para el primero segundo premio Rosario Santana Muñoz con el trabajo que no duerma el arpa por el micro relato presentado a este concurso dotado con 50 euros premios y diplomas se me escucha bien buenos días a todos bueno yo estoy encantada de estar hoy aquí en este salón de actos acompañada de tanta juventud y he escuchado también que que habéis convocado un certamen para ellos enhorabuena a los ganadores quería darle la enhorabuena a la diseñadora del la enhorabuena a la diseñadora del cartel que no sé quién es ah pues enhorabuena también bueno solo decir que que la cuenca nos une a través de la mina y que me complace también que en este momento estemos unidos a través de la cultura y ya no me enrollo más mi relato se llama que no duerma el arco siempre la cautivaron los días de lluvia y las noches de aguacero sobre todo mientras escuchaba plácidamente el Nesundorma de Turandot se perdía entre las páginas de un libro que saboreaba con fluición cada línea era un sendero de luz sin mirar atrás que la llevaba a otra línea a otro párrafo a otra página y a otra y a otra le apasionaba sumergirse en historias que la disfrazaban de princesas o de cenicientas de heroínas o de víctimas vapuleadas con la vida de poemas azules que la llevaban a países exóticos o de antígonas enfrentando cara a cara las deleidades de un destino tiránico ahora llueve me empapo de la lluvia y del recuerdo todo es distinto el calendario pasea su quietud las horas no tienen prisa las manecillas acompasan el parpadeo sonoliento de mis ojos mi sueño se esconde en una rima de Becker del salón en el ángulo oscuro escucho el agua en mi tejado todos duermen la princesa del labio de fresa ya no llora Rubén Darío me abandonó y las páginas de mi último libro aguardan tu tacto tendrán que esperar como esperé yo que el arpa despertara también agradezco igual que he hecho con el cartel todos los participantes de los micro relatos que no sé si lo he dicho y no quiero olvidarme bueno primer premio Antonio Pavón Ríos con la obra Diversidad Ocre dotado por 80 euros y diploma hace entrega el señor alcalde te importa ponerte esto para mí gracias hola buenos días ante todo darle la enhorabuena también a los compañeros que han sido premiados y darle las gracias al Ayuntamiento de Nerva por fomentar la cultura y con ello ya tengo trato de otras veces porque aquí es donde empecé yo pues mi andadura es las letras presentando mi primer poema para mí Nerva tiene unas connotaciones muy especiales porque mis raíces parten de aquí y nada y esto es un un micro relato que en sí es un alegato a la libertad y a la y a la diversidad en el amor esto forma parte de un es la esencia de un proyecto nuevo en el que estoy trabajando que es una novela que transcurre aquí en Nerva en época victoriana y es el el amor entre dos hombres pues comienzo y lo leo se titula Diversidad Ocre con cierta pereza me peiné mirándome al espejo pensé en Aeneas tristeza en la inquietud incansable llorando futuros besos que temo perder en la tarde volví a verte con la alegría del vuelo iniciático de las alondras ecos de viejas luces suplicando ante los reflejos empañados por el cobre sueños turbados del amor entre dos hombres ahora me miraba rompiendo luz negra vivir vidas prohibidas sin sabor amargo es nuestra historia costumbres victorianas llegadas a la grande paisaje de ocre bajo la mirada libre del río tinto desvelan nuestro sentido necesario de amarnos fuera de lo establecido la vida cambió poco a poco el paso del tiempo marcaba la poesía voluptuosa entusiasmo sapiente y apasionado tú desempeñando el difícil papel de amigo para ofrecer mamor secreto en el cuenco de las manos me abandonaba ese vértigo delirante de ácida lluvia obligados a buscar refugio desnudé su ímpetu salvaje alzó la mirada con una potencia misteriosa inundando su rostro de una melancolía fugitiva el fuego iluminaba vagamente la penumbra del chozo consagrado como el templo de su joven fisonomía el peso del seso tiernamente posado sobre mi pecho concedía ese violento deseo de los rizos de medusa muy buenos días a todos gracias al equipo de gobierno sobre todo al área de cultura del ayuntamiento de Nerva a su técnico Rafael por el empeño que siempre le pone que en estas cosas salgan adecuadamente deciros que hoy bueno pues tenemos tasa cero COVID en el pueblo antes de empezar con lo cual es una alegría no tenemos a nadie con COVID y eso nos tiene que hacer reflexionar a todos de que tenemos que seguir con la misma manera de actuar de cumplir las normas mascarilla distancia y si puede ser la máxima higiene posible a ver si puede ser que no nos afecte como nos han afectado las anteriores olas es el día del libro es el día desde luego de la lectura porque al final los libros lo que te invitan es a leerlos no a guardarlos y como decía Lola yo el mensaje que quiero trasladarle sobre todo a los jóvenes que nos acompañan hoy es que es cierto lo que dice vuestra profesora hay que leer mucho da igual si al final tiráis por ciencias o por letras sea por lo que sea todo se inicia con la lectura todo conocimiento se inicia con la lectura y eso al final lo que genera son pensamientos pensamientos libres y críticos que es lo que de verdad al final nos hace crecer como personas así que lo que os dice vuestra profesora es cierto y lo tenéis que hacer leer es de las cosas más necesarias que hay en la vida a los premiados enhorabuena los dos sois conocidos de este pueblo del pueblo hermano y cercano que es Río Tinto pues al final siempre siempre es un orgullo teneros por aquí que participéis en bueno lo que en este año pues hemos podido hacer que debido al COVID pues no hemos podido organizar una feria del libro como Nerva se merece a la autora del cartel pues nada más que decirte que estas cosas pues le hacen a uno seguir manifestando de que Nerva es tierra de artista la verdad que se lo estaba diciendo a Lola cuando lo vi que es uno de los carteles anunciadores de la feria del libro más bonitos que he visto yo desde que desde que estamos por aquí muchas gracias por el esfuerzo de hacernos un cartel tan bonito y nada más antes de terminar una frase del más grande de las letras una cita del más grande de las letras que es Cervantes que decía que en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para dar sentido a la asistencia así que pongámoslo en práctica buenos días y muchas gracias gracias